Música 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 Bueno chicos, yo soy Minkumalu5 Tequino Fede, como me queráis llamar Y bueno, en este video lo voy a hacer mas bien Para que no me preguntéis mas como se hace una mantana dorada Y todo esto, voy a subir ya una partida comentada Una partida recortada, las que pique y todo Bueno, cuando empezamos la partida Tendremos que ir hacia la mina de hierro Y picar 32, ¿vale? Y picamos carbón, ¿vale? Y bueno, nos vemos Y picamos carbón Y nos encantamos un pico nivel 6 Pico carbón Un pico no llega Y bueno, nos vemos cuando ya tenga el pico encantado Bueno chicos, pues ya nos ha encantado el pico, ¿vale? Y como veis nos ha salido de fiquencia 2 Y bueno, quería darle saludos a Fuabuto Que es un suscriptor, creo, bueno, chao Y nos vamos a la mina de, ahora coger 3 stacks de 3 stacks con 32 de hierro 3 stacks y medio, ¿vale? Bueno chicos, pues ya lo tenemos todo Hemos hecho aquí la manzana antes de fase 5 Estamos en la base de los verdes Y vamos Tenemos que coger 3 stacks y medio Para tenerlo todo y ya hemos hecho las potes y todo Que vamos a ver Porque el NetSuite está en 66 Vamos a entrar por aquí Vamos a entrar por esto Por aquí Vamos a entrar por aquí Nos comemos aquí porque si no Pasamos así tiempo porque también Cuando nos piden por aquí Bueno, ya nos tomamos todas las potes, ¿vale? Tiramos y nos armamos una potima de fuerza Ya que me he bebido a dos de velocidad Que velocidad Ufff, un diamante aquí ya Esto no pinta bien Bueno, lo que debemos hacer es ir abajo cargando a todos los que haya Ahora ya no nos hace nada Tenemos una manzana Si es que este campo aquí no nos puede hacer nada Como le damos A los que vamos un poco le asustamos Le damos 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 Venga, petao Me junto a la zapote y ya la sacamos de la partida Esto Bueno chicos, pues aquí me despido Como habíamos hecho aquí una mega masacre Bueno, perdón si no he hablado mucho Es que me pone muy nervioso cuando estoy Así jugando, ¿no? Y bueno, espero que os guste, haya gustado mucho el vídeo A ver si podemos llegar a los 50 likes Al menos, y chao